Cambiamos y hacemos contacto en este momento con nuestra unidad móvil, nos vamos inmediatamente hasta el aeropuerto Jorge Bilstermán. ¿Qué es lo que acontece? Carolina Mendoza en el lugar, adelante. Eso es nuestro compromiso. Sí, Paola, justamente en este momento el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Jesús Chipana, se refiere a la entrega de proyectos de impacto para el trópico de Cochabamba. Escuchemos. Los yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba, ese presupuesto hemos destinado a 50% de presupuesto a yungas a través de UDESI y UDESTRO a través de las seis federaciones. Este presupuesto ya hemos destinado a diferentes municipios. Estamos con el equipamiento de podadoras, estamos con el equipamiento de máquinas funigadoras manuales, máquinas funigadoras a motor y máquinas funigadoras a batería. Y eso va a ayudar la economía de cada productor, de cada hermano que está en la comunidad en sus diferentes actividades, haciendo el mantenimiento, el desierve, máquinas podadoras que se van a utilizar para el desierve, lo que son las máquinas funigadoras para mejorar la producción, la calidad de producción. Y creo en ese sentido nosotros estamos trabajando bajo diferentes programas que tenemos también dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que no solamente es obras de impacto, que también tenemos diferentes programas, el Empoderar, el INEAU, el PAR, el PAR-3. Después tenemos el IPDSA a través de dotación de semillas, de insumos. Y si esas máquinas hemos entregado, también son con su equipamiento completo de manera general. Eso es la tarea que nosotros estamos bajando hace dos semanas ya con entregar todos estos proyectos a los diferentes municipios del Trópico de Cocheván, hermanos de la Prensa. ¿De cuántos proyectos estamos hablando para el Trópico de Cocheván? Son de 19 proyectos de manera general a las diferentes federaciones y municipios del Trópico de Cocheván. ¿Esta maquinaria o estas maquinarias de qué manera va a ayudar? Estamos en vivo para Bolivia TV. Esta maquinaria es para implementar, mejorar la calidad de producción para todos nuestros hermanos productores, porque también a través de nuestros hermanos productores que producen diferentes productos, lo que es bananos, piñas, sandías y otros, ¿no? En el Yungas de la Paz también hay bananos, piñas, sandías, café, lo que es el cacao, diferentes productos derivados, o sea, que producen diferentes regiones, ¿no? Porque cada región tiene su fuerte de producción y a través de esa producción también nosotros, como a la cabeza de nuestro presidente Lucho, estamos implementando diferentes plantas de industrialización, ¿no? Y eso es para mejorar la calidad de producción para todos nuestros y para mejorar la economía de nuestro hermano productor de las diferentes comunidades, hermano. ¿El presupuesto de cuánto estamos hablando para el Trópico de Cocheván? Tenemos 11 millones de bolivianos para el Trópico de Cocheván a través de la unidad de UDESTRO, ¿no? Y otros 11 millones a través de UDESI para cubrir todas las demandas de Yungas de la Paz. Bien, estos son los proyectos a los cuales se refiere el ministro de COCA y Desarrollo Integral, son proyectos para el Trópico de Cocheván con un presupuesto de 11 millones de bolivianos que precisamente son para potenciar la producción en este sector, en esta región de nuestro departamento y también para ayudar a la reactivación de la economía de nuestros productores. Bien, es una importante inversión definitivamente la que se va a realizar justamente en el Trópico Cocheván. Volveremos con usted, Carolina, más adelante. Gracias.